Corroboran lo que tanto se temía de Jason Statham. Jason Statham es uno de los actores de Hollywood más conocidos debido a su participación en incontables producciones. Se estima que su patrimonio tiene un valor impactante, cercano a los 90 millones de dólares, que incluye una colección de carros lujosos. Sin embargo, recientemente se confirmó que el Ferrari F12 Berlinetta, que brillaba dentro de su garage, ya no le pertenece. Varios medios afirman que el británico vendió esta preciada pieza de 250 mil dólares, dejando un vacío en su cochera. ¿Tendrá el actor problemas financieros? Deja tu opinión en los comentarios.